Hola amigos, hola familia, acá estamos en un nuevo día, un domingo con una caja misteriosa Un domingo de hermosos patinajes, a ver como patinas Venite, 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 venite que te estoy filmando, venite, 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 venite Bien poli Estamos con una caja misteriosa que nos llegó, que se las queremos mostrar Es esta caja que ven acá, esta caja misteriosa Que vino desde Argentina, así que la vamos a poner ahí arriba De esa mesa y vamos a mostrarles toda esta caja misteriosa Que es lo que trajo, no lo sabemos Miren como estoy acá filmando con el Ronin, que es el nuevo estabilizador de imagen que tengo Puedo hacer así, si no se mueve, así, subirlo, bajarlo Y van a ver que la imagen queda super prolija y super perfecta para ustedes Vamos a ver que es lo que tenemos en esta caja misteriosa Que llegó desde Argentina Que es lo que dice la caja, primero tenemos una etiqueta que nos llegó Dice, les deseamos mucha suerte hasta una etapa Les esperamos que disfrutes junto a esta caja que va de Argentina Siempre que quieran cuando con nosotros Equipo Pampa Direct Y acá hay un sticker, a ver abrido Un mate Alfajorcito Alfajorcito ¿Cuándo acá arriba? Messi El pernet Argentina Y una empanadita Ahora vamos a abrir la banderita argentina Banderita argentina Banderita argentina la vamos a colgar Sí, obvio La bandera claramente la voy a colgar junto con la otra Así que Estoy viendo Vamos a ver cómo la metemos A ver, abrí este, abrí este Sí, que lo abriendo ¡No! No, tienes que saber Plimpá Qué bueno Ustedes saben lo que hay acá ¿Qué es eso? Galletas Torta fritas Para hacer torta fritas Para hacer torta fritas Como la nela Que hace torta fritas Como la nela Yerba para el mate Yerba sin sería Para el mate, querido Tomamos esta yerba nosotros de Argentina Ojo que esta yerba clave Nosotros no la conseguimos ni en Buenos Aires No, ni en Buenos Aires ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese ya lo vimos A ver este Alfajor y Havana No, mirá ¿Qué es? ¡Ay, la puta! Subus ¡Sí! Bueno Esta caja llegó desde Argentina Y son los chicos de Pampa Direct Mandan cosas a todo el mundo O sea que Obviamente mandan todo lo que es productos de Argentina O sea que Si hay gente como nosotros Que emigró a otro país Quiere sentir el sabor De esas cositas argentinas Que son únicas Pueden escribir Y tienen un montón de productos en la web Lleno A mí me consiguieron la yerba Para tomar el mate Que tomamos nosotros O sea Una genialidad Bueno Vamos a tomar unos mates más Esto fue todo lo que enviaron Bueno Ahí tienen muchas cositas Ok En un ratito les muestro más Chau Buenas, buenas Hoy tenemos una nueva Y increíble aventura Para todos ustedes Nos vamos del Motorhome A los Cayos A un parque tremendo Y acá tengo todas las cañas Y todas las cosas preparadas Así que primero voy A colocar todo en la camioneta Para después irnos a buscar el Motorhome Que luego rentamos En una página de acá Miren Cañas de pescar lista Una valija lista Bicicleta ¿Algo más, Gordi? Ropa Ropa Acá llevamos Mate Mate Yerba Algunas comidas Y algunas cosas Vamos a tener que comprar seguramente Así que bueno Estén súper atentos Que se viene Una súper aventura En Motorhome Para el lado de los Cayos ¿Dónde están los Cayos? Están a dos horas y media Casi tres De acá De donde estamos nosotros Así que vamos a divertirnos muchísimo Con ustedes Ok Ya estamos Rumbo a nuestra nueva aventura No todos saben De qué se trata Tenemos cargada cañas Hasta el destino Donde vamos a recoger Tenemos 45 minutos Así que 47 Bueno, hay que un minuto más Sin al ningún caos de camino Ayami suele tener Sus caos De camino Como ya les conté un poquito Que vieron que nos estuvimos preparando En la casa Vamos a tener un día Bastante 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 Agitado hoy Y vamos a ir A conocer Key West Quienes no conocen Key West Es un lugar A unas tres horitas De acá de Miami Que es el punto más cerca Que hay con Cuba Así que van a ver Que hay una boya Y todo Y bueno Vamos a pasear Por muchos lugares Y nada Está buenísimo Se llama el famoso Cayo Hueso Key West Ya saben ¿Y qué es? Y esperen Cierren los ojos Dale Siéntense los dos ahí juntos Nene sentate con uno en el asiento Sacate los lentes Si no miras Cierren los ojos No abran No abran los ojos No abran No abran Anda bajando el vidrio Ya pueden abrir los malditos Aventura El motorhome No vamos No vamos lejos El motorhome Que pedazo de motorhome Ay Dios mío Lo que va a hacer A manejar esto Gente Ya tenemos Todas las instrucciones Dadas para poder manejar Semejante nave Y bueno Ya van a ver Como se le abre todo Como es ahí afuera Se los voy a mostrar En detalle Cuando lleguemos Al camping Y tenemos tres horas Tremenda aventura Nos espera Después les voy a dejar El contacto de él Por si alguno Quiere venir a alquilarlo Va a estar disponible Para ustedes ¿Qué onda? Sí, señor ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para una aventura? Se nos largó Una tormenta Miren Bastante fuerte Bueno, arrancó la aventura Estamos a A ver ahí Dos horas cincuenta y tres minutos Keywords Keywords A los años Gente Estamos entrando ahora A una parte de los callos Que Es una parte que está Es un puente Literalmente Gigante Con el océano De los dos lados Van a ver ahora Tenemos todavía Una hora de viaje La aventura Tiene su primer parada Que es acá cerca de callos En un Publix Para comprar comida Estacioné En dos lugares Porque no entraba Literalmente Es gigante Boludo Miren lo grande que es Ey Se ve muy grande Este techo se abre entero Tenemos una alfombra Para poner en el piso Que ya van a ver Sillones Caña de pescar Bicicleta Compras 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 Para poder pasar Unos días De mucha comida Listo Estamos terminando Las compras Las jodas Para el motor Jom Que esta comida Que sobra La llevamos a casa Claramente Y llevamos comida Como para hacer un viaje Durmelo ¿Cierto? ¡Hacenla bonito! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Hemos llegado! Se llama Sun Yai Ke Primero vamos a probar Pescar Estamos estacionados Porque ahora papá Tiene que ir a la oficina A que le den todo Y acá están estacionados Todos, todos, todos Quedaron un número Que es donde vos tenés que Estacionar tu motorhome Y ahí lo conectas Creo que estos Te los alquilan Para que te muevas Por acá adentro Que es grande O capaz que podés salir También ir a algún barco O sea, hay que averiguar Hay un despelote Porque, miren Fuimos al super Carregamos así Tiramos todos así Queríamos llegar Lo más rápido posible Nina está dormida ahí Así que bueno Ya les vamos a ir mostrando Más del lugar Buen día, buen día familia ¿Cómo han pasado la noche? Gordi, acá estamos Después de nuestra primera noche A noche no podemos No es mucho Hoy les vamos a mostrar Ya que estamos preparando Ah, está la reina A ver la reina batata A ver cómo se durmió Ese cangrejo Vamos a pecar ahora Sí, un pequeño cangrejo dormido ¿Te gustó el motorhome? Sí Dame, dame, dame Mira, te quiero montarle algo Que quiero por esa ¿Qué querés mostrar? Es que esto Va, mirá ¿Qué? No Arrancamos Derecho para desayunar Y acá vamos a los huevos La verdad que está Hermoso el día La noche pescamos Recorrimos Y vamos por lo mismo Aquí viene gente ya Haciéndose a pescar Súper tranquilo Hay gente que está Alojada meses acá Como estas que ven acá Es hermoso La verdad Aquí tiene un auto Flor de barco Aquellos van a pescar Muy instalados Están algunos Fin de semana largo Uy No Delfines Miren ¿Qué son? Nada pregunta amigo ¿Son delfines? ¿Delfines o tiburones? Hay tiburones ahí también Esos son tarpones ¿Cómo saltan los tarpones? Sí Estos se tiran con una camioneta ¿Ven qué tiene para enganchar? Lo enganchas y lo tiras Y el nuestro Tiene la camioneta arriba Escalera Todas las cosas Arrancamos Una mañana de pesca Vamos, vamos No Mirá la cantidad de peces Que hay acá abajo Mirá No Mirá Vamos a preguntarle al señor Si va a pescar Mirá Mirá Vamos a preguntarle Vení Mirá Me encanta esta lancha Es re barata acá Mirá lo que dice Yamaha ¿Cómo anda mi amigo? Una pregunta ¿Y se acaban algo? Mirá nomás No Mirá Noah No 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 Tenemos que ir sí o sí No No te podemos pagar Y nos llevas con vos No No Porque tengo a la familia aquí No 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 Mirá lo que es eso ¿Tira mucho? Sí No ¿Y dónde vas acá? ¿A qué distancia de acá? Ahí afuera ¿Muy lejos? Vamos a 5 o 7 mil ¿Y hay olas? ¿Y eso no? Un poquito ¿No ¿Te animás a eso? Sí Me reanimo Mirá Ya están sentando Son tarpones Son tarpones Aquí no vayas a tirar ninguna barra Sí Sí Multa Sí Vamos Gente bueno vamos a probar hacer unos tirillos en el muelle ¿Eh? Aquí vos sacó los barracudas No ¿Eso es un tarpón? Tarpón Vamos Mirá papi Ah mirá como están sacando carnada No Guarda pasen despacito ¿Carnada? Sí Mira coge esto si quieres Te lo puedes llevar Mira lo que son Esos buenos Son buenos Bueno pará Mételo acá no Ahí mételo Acá tenemos un ronco que sacó Noah Miren el color de pez Vamos a devolver al agua Bueno también acá es importante que sepan que están todo preparado para que los motorhome puedan estar conectados Por ejemplo Acabo de conectar de nuevo el agua Acabo de vaciar la cloaca Van a ver acá Ven acá está la cloaca Que se conecta Y bueno desagotas de ahí Absolutamente todo La cacona El agua Todo Estos techos para que no se moje Tienen ahí su scroll Ven que se abre y se cierra Y este es bastante bastante grande Pero hay muchos más grandes Que yo se los voy a mostrar De 35, 36, 37, 46 pies Ven que buena la camioneta esta Vamos a recorrer el barrio un poco Mientras tomamos mates Mira esta casillita que linda Pequeña para uno solo Acá traen motos de agua Están con todas Me encanta La ram 4x4 Duval atrás Super misil Ya les mostré que estos discoveries son tremendos Son enormes A mí me encantan Y me gustan mucho Que sean así camioncito tipo colectivo Hay muchos más allá Miren la instalada que tienen estos vecinos Por ejemplo O sea Estos son en la bomba ¿Puedo filmarles? Miren la instalada que tiene esta gente Boludo En este motorhome Permiso Somos influencers argentinos youtubers Vete Vete Mirá como están boludo Vive Vive Messi 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 Miren la instalada que está grabando Están grabando Están grabando Están grabando Están grabando Están grabando Están grabando Hace rato queríamos hacer esto el motorhome Literalmente es un sueño del lugar Y nos encanta Como familia Disfrutamos mucho Acá bueno Hay lugares que dan a la playa Hay lugares que dan adentro Qué divino este boludo, hermoso, miren qué barba Acá van a ver esta pareja está súper chill con su jeep que viene atrás de la del motorhome Nada hermoso, hermoso hermoso por donde lo miren Bueno familia terminamos la aventura, estamos terminando de ordenar el motorhome, afuera llueve Acá arriba tenemos un monito titi que está escondido, ya logramos hacer andar el televisor Acabo de arrancar todo para ya marcharnos, ahora les voy a mostrar cómo cerramos esto Ahí está Roxy terminando el tema del mate, cerramos todo, bueno Quiero que me cuenten familia, Roxy que estás ahí, Nina, Noah, ahí está ¿Qué les pareció la aventura? ¿Qué fue lo que más les gustó la aventura? Andar en bici Andar en bici, Noah aprendió a andar en bici Y yo también Aprendimos a andar en bicicleta, aprendimos a pescar tiburones porque salimos, sacaron dos tiburones ayer, que están en mis historias Estuvo muy copado todo, todo hermoso, la experiencia, el lugar divino y la próxima vamos a conocer otro lugar Díganme, vamos a volver de acá ¿Acá? Obvio ¿Te gustó? ¿Quieres volver? Vamos a volver con una bicicleta Con tu bici Con tu bici Con tu bici, con la caña de pescar tiburón Y vamos a volver seguramente con la familia y quizá por algún otro con nuestro propio Bueno, la verdad que hermosa la experiencia y es enorme, yo buscaría un poco más de living o uno que se abra para allá Así que nada, vamos a hacer terminar de desayunar, les hago una repasada rápido por acá Bueno, otra cosa, acá en el parque no les contamos, pero nos hicimos una membresía, nosotros, que es anual Entonces, eso me faltó contarles en el vídeo, pero ufff Eso me faltó contarles, voy a cerrar con lo que preguntaron por el alquiler del motorhome Y el precio Alquiler del motorhome valía por una aplicación algo de 1300 dólares en total, 1400, pero hablamos con el dueño y nos dejó llevarlo